Muchas gracias. Estamos viviendo circunstancias absolutamente extraordinarias. Estamos enfrentando simultáneamente un proceso constituyente que busca una nueva constitución para Chile. Estamos enfrentando la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años con el coronavirus. Y además hemos tenido que enfrentar una de las más profundas recesiones de la economía mundial en los últimos 50 o 70 años. Y por lo tanto estamos tomando medidas extraordinarias para apoyar a las personas para que puedan enfrentar y superar estos tiempos de adversidad. El gasto público en Chile en tiempos normales era del orden de los 70 mil millones de dólares. Este año va a ser más de 100 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque como gobierno hemos comprendido que en tiempos tan duros y tan difíciles es importante, necesario apoyar a las familias. Y por eso hemos hecho esfuerzos enormes por apoyar en los ingresos de las familias, apoyar la mantención de los empleos, apoyar el desarrollo de las pymes. Y por eso hicimos o construimos juntos una red de protección social que la empezamos a construir prácticamente el mismo día que tuvimos el primer caso de coronavirus en Chile. Y esa red de protección social incluye un instrumento como el ingreso familiar de emergencia. Y es verdad, hemos extendido el ingreso familiar de emergencia, que por ley estaba para los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Nosotros anunciamos días atrás que lo íbamos a extender para los meses de octubre y noviembre, lo cual significa que van a haber pagos del ingreso familiar de emergencia hasta el mes de diciembre. Y eso va a permitir a las familias chilenas tener una ayuda necesaria, oportuna, para enfrentar estos tiempos de adversidad que han generado tanto dolor y sufrimiento. Pero comparto la necesidad de empezar ahora a recuperar los equilibrios fiscales, a recuperar la responsabilidad en las políticas públicas. Porque es verdad, creo que hay que terminar con el populismo, con la demagogia, con la irresponsabilidad que significa pan para hoy y hambre para mañana. Como presidente y como gobierno tenemos plena conciencia que no solamente tenemos que preocuparnos de la próxima elección, tenemos que también pensar y preocuparnos de la próxima generación. Y por eso hemos buscado el primer día un equilibrio entre ayudar a las familias para proteger sus ingresos, proteger los empleos y al mismo tiempo ayudar a las pymes a sobrevivir a estos tiempos tan difíciles. Y en consecuencia la política del Estado y la política de nuestro gobierno es clara. Por una parte ayudar a las familias y ahí está el ingreso familiar de emergencia que se va a pagar hasta el mes de diciembre. Y lo hemos dicho siempre, la red de protección social va a estar todo el tiempo que sea necesario. Pero como gobierno también nos preocupamos de actuar con responsabilidad. Y por eso hemos hecho un enorme esfuerzo para recuperar los empleos. Perdimos dos millones de empleos producto de esta crisis. Y ya hemos recuperado un millón y medio de empleos. Nos falta por recuperar ese medio millón y después seguir creando empleos para las futuras generaciones. Y adicionalmente nos hemos preocupado de recuperar nuestra economía. Quiero decirles a ustedes que cuando se haga el balance de cómo los países se enfrentaron a estas crisis, estos tiempos de adversidad. Yo espero que Chile salga bien parado porque va a ser un país que enfrentó con seriedad y con eficacia la pandemia del coronavirus. Y hemos logrado reducir los contagios, reducir las hospitalizaciones, reducir las pérdidas de vida. Hemos logrado estar entre los tres países del mundo que mayor porcentaje de su población ha logrado vacunar con dos dosis. Ya estamos vacunando con una tercera dosis o una dosis de refuerzo a los grupos más vulnerables. Estamos en pleno proceso de vacunar a nuestros jóvenes y pronto vamos a iniciar la vacunación de los niños entre tres y once años. En materia económica, es el país que más rápido se ha recuperado en América Latina. Como yo les mostraba, este año nosotros esperamos que el crecimiento va a ser cercano a los dos dígitos. Y por tanto vamos a crecer más este año de los que perdimos el año pasado. Chile ya recuperó los niveles de actividad previos a la pandemia. Y estamos con un tremendo compromiso con recuperar los empleos. Pero quiero decirle a mis compatriotas, el IFE es Ingreso Familiar de Emergencia. Es para tiempos de emergencia. Igual como la vacuna es un poderoso instrumento para combatir la pandemia, recuperar y crear nuevos y buenos empleos es el único instrumento que nos permite asegurar calidad de vida y bienestar en forma permanente a las familias chilenas. Y por tanto, yo sé que mis compatriotas son muy inteligentes. No se dejen escandilar por los cantos de sirena, por los populistas, por los irresponsables, por los demagogos que están dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar un voto. Nosotros estamos preocupados por las familias chilenas. Pero no solamente durante este año 2021. Estamos también preocupados con lo que va a pasar a partir del año 2022 en adelante. Y por ejemplo, a quien quiera sea el futuro o la futura presidenta de Chile, le quiero decir que ya tenemos aseguradas todas las vacunas que van a ser necesarias durante el año 2022. Así actúa un gobierno sensible frente a la necesidad de la gente, pero también responsable frente a los compromisos del futuro. Gracias.